¿Qué piensas conmigo de todo lo que está pasando? Ahora, después de perder... O sea, como que son cosas que nunca me quiso contar porque... ¿Estamos de vuelta a las dos? ¿Estamos de vuelta a las dos? No, normal. Hoy hay un arco lluvia y hoy día que... Me dijo, no, pero la mina tiene... Tocos totales. Yo por lo general, 14 mil de más personas... 14 pesos. Dunga, mira lo que estamos tomando en ausencia. ¿Está bien? Bueno, me sigue cantando. Yo, perdón, si reconstruyo la puta historia. Paren, paren, paren. ¿Qué piensas digo eso? La frase, Homero 20-30. Di Homero 20-30. Homero 20-30. ¿Di Homero 20-30? Ay, chica. ¿Qué carajo? ¿Qué? Bueno, basta enseguida con la cara. ¿Qué tiene? Bueno, entonces... Chin, chin. Yo creo que la quita... No, de quién. Lo que te cuenta quién no empezó a asignar. ¿Lo que te cuenta quién no empezó a asignar? Sí, yo no puse a asignar. ¿A quién? ¿Y si se da bien? ¿A las mujeres? A nadie. A nadie. Buenísimo, vale. Entonces... ¿A qué? Si le querés contar algo. ¿A quién? Eso no ha ido. No ha ido a mí. O sea, porque todo el mundo le dice... Quédese callado, no le va a decir a nadie. ¿A qué? Bueno, si le querés contar algo, ¿qué? ¿A qué? Bueno, en todo caso... Mira... Cris, está calado. Es la mejor persona... Para compensar los pecados. ¿Tú sabes? Cris, me acosté con este persona que tiene cinco hijos y se va a casar mañana. Bueno, pues está. Bueno, bueno. Sí, sí. Bueno, entonces el tipo... Y cuando el bueno concretó la cuestión... ¿Sí? Y que me voy para Brasil. Ay, basta. O sea, que si le va a mal es por culpa de mí. No, no se le dio el consejo, pero qué pierde esto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí se le dio? Sí. Ah. Entonces, bueno, listo. Ya, va. Sigue contando, Cris. Entonces, bueno, ya. Como el tipo tomó la decisión bien. Si le va bien, pues bien. Si le va mal, pues mala suerte. Pero así es la vida. Listo, lo tengo. Y ya. Y entonces después lo que me dijo me mostró la foto... Como con una mina, ¿sí? Porque no es mucho hablar y así. Entonces... ¿Qué?